Ivette Morán, esposa del gobernador electo Alejandro Murad Hinojosa, inauguró el Centro de Estancia Corta Vian y Lunesa AC, albergue enfocado al apoyo de pacientes del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón y a la Fundación de Cáncer de Mama Fucam. En un emotivo discurso, Ivette Morán dijo que esta obra surge de la iniciativa de su suegra Guadalupe Hinojosa, quien en vida procuró beneficiar a quienes menos tienen y más lo necesitan. Porque este es un logro de una persona fuera de lo común. Y dije, ¿qué voy a decir en este día? Y ayer vi una foto de mi suegra y dije, la voy a traer porque ella tiene que estar presente aquí, donde quiera que esté, porque este es un logro. No es mío, no es de Jimena, no es de nadie más que de doña Lupita Hinojosa, así que nos va a acompañar en mis palabras. Quiero reconocer de todo corazón el gran esfuerzo que ha hecho Jimena, trabajando mucho por lograr este proyecto. Han sido varios obstáculos por muchos años. En su intervención, Jimena Morán Hinojosa, presidenta de la Fundación Vian y Lunesa AC, explicó que este proyecto tiene más de 16 años y que fue impulsado por su madre, quien procuró en vida ayudar a todos los que no necesitan. De igual forma, exhortó a las organizaciones civiles e iniciativa privada a que se sumen a este noble proyecto. Indicó que este centro de estancia corta cuenta con un área de trabajo destinada a quienes deseen participar. De igual forma, Lorena Murad Hinojosa, también hermana del gobernador electo, resaltó la labor de su cuñada Yvette Murad en la creación de la estancia corta Vian y Lunesa AC. Sí, creo. Hace 15 años, después de que mi mamá muere, mi mamá en su corto tiempo que tuvo la posibilidad de estar en el estado de Oaxaca como presidenta del DIF, esposa del gobernador en su momento, José Murad, creo que brindó y apoyó a todas las personas que se le cruzaron por el camino. Niños, personas de la tercera edad, personas con discapacidades diferentes, y ella siempre preocupada por siempre tratar de dar lo mejor, todo lo que ella tenía, pues se quedó como que muchos de sus sueños se quedaron truncados en el momento en el que ella se enferma y por triste se tiene que ir. Vian y ha trabajado mucho en apoyar a niños con discapacidades en diferentes fundaciones, haciendo donaciones desde juguetes, que puede ser a lo mejor una tontería para muchos, pero hay muchos niños que nunca en su vida han visto un juguete, desde campañas para el suéter, apoyos para niños con cáncer, durante todo este tiempo y evidentemente hemos trabajado muy duro para poder lograr lo que hoy está aquí. Muy padre ver que se está llevando a cabo un proyecto que mi mamá comenzó hace más de 16 años. Yo era muy chiquita, pero vi como tuvo mucha fe, puso todo su esfuerzo para llevarlo a cabo y creo que es padrísimo ver que esto se está haciendo realidad, que tantas fundaciones se están sumando para llevar este proyecto, que Jimena, mi hermana, siguió el proyecto de mi mamá con Vian y Lunesa y hoy en día se están sumando cada vez más empresas, más fundaciones para poder apoyar a los más necesitados y me da mucha felicidad y mucho orgullo también ver como mi cuñada Ivette está llevando a cabo este proyecto un paso más. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.